Hola, soy Melonvideos, pero eso ya lo saben y hoy les presento 10 maneras de morir en Melonvideon La coña Entonces conseguiste un nuevo muñeco Si, es un muñeco de nieve, y esta increíble Bueno, no se porque te cambio la voz Ni yo se porque, creo que es una referencia Pero ya es hora de irme Nos vimos en Disney Nos vemos el próximo año Ah, hola muñeco, como estas, oye, y ese cuchillo por que Ouch, que estas haciendo, espera Bueno, ya es hora de volver con mis Bah, pero que mierda Que paso allá arriba Manera número 2, no pierdas la cabeza Ayuda, ayuda Cállate, no hable más o morirás, que dice en público Mátenlo ¿Pero se puede saber el por qué me ejecutarán? Eh, ¿por qué te comiste un pan, y en nuestro pueblo eso es malo? ¿Y yo qué iba a saber, soy nuevo por acá? Tampoco nos gustan los extranjeros Jódete Entonces cagaste, muere Manera número 3, el técnico Listo señor, ya instale los cables Perfecto, si sale bien seré recordado como la persona que inventó la electricidad y los cables Onalle, una manzana, justo hoy no desayune Es hora de activarlo ¿Pero qué paso? Manera número 4, Aquaman invertido Man, si ya estás seguro de hacer esto Más seguro que la persona que inventó la palabra seguro Está bien, te deseo suerte Nos vimos en Disney Ahí está El tesoro perdido Después de tanto tiempo, lo encontré Señor, ¿está seguro de que tenemos que tirar esto al agua? Obvio, ¿de qué otra manera nos desharemos de eso? Si usted lo dice Espera, ¿qué pasa? Estoy atrapado Tengo que escapar de acá rápido Creo que encontré la salida Diablos, ¿por qué se tarda tanto? Roman, si ahí estás Me estabas preocupando mucho Oye, ¿estás bien? Manera número 5 El curioso ¿Me los estás seguro de que es por aquí? Más seguro que la persona que inventó la palabra seguro Vamos que casi llegamos O miren una palanca, ¿qué hará? Por si las dudas no lo toques No pasó nada ¿Qué? ¿Qué pasó? Gua, agria Bueno eso no estuvo tan mal ¿O no mancia? Gua Número 6 El duelista Así que nos volvemos a ver Exacto Y vengo preparado ¿Pues qué estás esperando? Manzana con pistola Vamos Acabemos con esto Melón videos Espero que estés preparado ¿Por qué te la voy a pelar? Bueno eso sonó mal Ja 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 Gané Auch Bueno Gua Número 7 La mala suerte Ya estoy harto de este lugar Debo escapar como cierta persona que conozco Y tengo un plan Vamos Solo tengo que tirarme Libertad Oh, hola policías No crean que estoy intentando escapar Número 8 Defertofus Parece que el paciente presenta síntomas Solo está un poco enfermito Estará bien Uy pero qué Oye estás bien Em, hola Podrías alejarte Me das miedo Espérate No, ahora soy un zombie Bueno igual ya no me querés matar Número 9 Machete volador Bueno Tengo ganas de saber que tan fuerte es mi ventilador Pero me preguntó con qué Ah ya sé Prueba número 1 Será que puede cortar el tablón de manera Lo averiguaremos Auch Seguimos con la prueba 2 Podrá cortar el vidrio Lo averiguaremos Auch Bueno cortó madera Rompió el vidrio Pero podrá con acero Ya saben Concluimos con que no lo hagan en casa Número 10 El desarma bombas Ok tranquilos todos Yo puedo desarmarla Veamos Hay un cable rojo Uno amarillo Y otro azul Digo creo que verde ¿Cuál corto? Corta el rojo No corta el verde Idiotas Tiene que cortar el amarillo Ya hace algo de una vez Bueno bueno También hay un botón Lo apretó Si Muchas gracias a todos los que Comentaron sus muertes Y por apoyar Sin más que decir Chao No corta el rojo No corta el rojo No corta el rojo No corta el rojo Gracias.